Buenas, se presenta otra aventura con mi amigo Alfredo, vamos en busca del chorreón de la naranja en el municipio de Jimena de la Frontera. Aquí estuvimos hace unos años y llevaba bastante agua, no sabemos cómo va ahora, por eso vamos a verlo. Esperemos que nos lleve una grata sorpresa, lo que pasa es que estamos en junio y como que vamos a ver cómo está. Alfredo, qué airecito tan bueno. Tenemos por aquí, espero que continúe durante todo el día, así la ruta será mucho más agradable para nosotros, por lo menos para combatir el calor. Ya me encuentro al mastodonte, que es como le llamo yo a esta impresionante roca. Esta es una ruta muy bonita porque está situada en un enclave precioso, lo que pasa que hay que venir a hacerla en otoño o invierno. Ya estamos casi en verano y hace mucha calor. Ya nos estamos acercando al punto clave de la ruta y la pinchada por aquí me parece genial. Así como empieza a caer el chorreón de la naranja desde arriba. Ahora iremos hacia abajo y veréis el paraíso. Pues ya sabéis, abrid bien los ojos y agudizar los oídos porque lo que vais a ver ahora es algo guau, 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 guau. Y ahora entro por uno de sus laterales. Este es un espectáculo del bueno, de los que no cuestan dinero y te carga de energía positiva. Tranquilidad máxima, paz interior total y absoluta y la belleza subliminal. Voy en busca de otras que también os va a gustar, aunque esté bajo mínimo. La primera vez que estuve por aquí, que fueron unos años antes del confinamiento, os puedo asegurar que el agua caía con una fuerza terrorífica y los chispazos energéticos eran increíbles. Pero claro, era en pleno invierno, ya nos estamos acercando en verano, pero el chorreillo de agua sigue cayendo. Bueno, en este enclave tan maravilloso, Alfredo, teniendo a nuestra espalda el chorreón de las naranjas, vamos a hacer la despedida, ¿no? ¿Qué le dirías a los amigos que nos vean en el vídeo? Le dirían que si vienen en otra época del año, está más bello, está más bonito, hay más agua, hace menos calor. La otra vez venimos mucho antes y se nota la diferencia, pero así y todo, el disfrute es máximo. Vale la pena, vale la pena venir aquí. No os partéis a la cita, que os espera este paraíso. Hasta pronto, amigos.